Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un programa más. Y hoy tenemos a una invitada súper especial. Que es una invitada, una mujer increíble, que además tiene una energía, wow, que realmente irradia positividad, irradia luz, irradia alegría. Tengo el gusto y la agrado de conocerla ya desde hace varios años, desde que empezamos. Así que, sin más ni más, quiero darle la bienvenida a nuestra querida directora nacional, Jackie Corda. ¡Bravo, Jackie! Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, contenta, feliz de esta invitación. Me encanta venir acá a las oficinas de la D-K. Me siento tan bien. Y tú sabes que cada vez que me llaman y me preguntan si puedo... Si puedes, si quieres. Sí, si puedo. Y siempre quiero. No, nosotros más felices a lo personal de aquí. Más que feliz de poder tenerte como invitada. Queríamos hacer eso hace mucho, mucho tiempo. Y se me hizo por fin poder que sea así. Como les decía, nos conocemos de años. Desde que Mary Kay inició en Perú. Desde que escuché tu voz, Pablo. Cuéntanos, cuéntanos de tu experiencia, ¿cómo fue ese momento, tu llegada? ¿Cómo te entraste en el game? Fue a través de mi hermana que vive en Estados Unidos. Ella es chef y tiene un programa de televisión. Y entonces, sí, en Telemundo. Y entonces, siempre tiene invitadas especiales. Y, obviamente, una invitada especial fue Patricia Turca. Ok, la gran Patricia. La número una del mundo. Y ella, obviamente, le preguntó a mi hermana, porque sabía que era peruana, le dijo, vamos a abrir Mary Kay en el Perú. ¿A quién me recomiendas? Y dentro de esa lista, porque mi hermana le dio una lista de nombres, también estaba mi nombre. Entonces, así fue como cuando Patricia llega al Perú, antes de que abra Mary Kay en Perú, ¿no? Unos meses antes. Ella me busca, conversamos, después de varias llamadas, porque yo trabajaba y no tenía tiempo. Cuando me agendaban una reunión con ella, siempre estaba trabajando. Pero me llamó un domingo y no le pude decir que no. Ok, domingo. Domingo, ¿no? Entonces me dijo, hoy me voy a Estados Unidos y me gustaría saber si puedes conversar. Y yo le dije, sí, hoy sí puedo. Espérame, de momento nos quedamos ahí, porque vamos a entrar poquito a poquito, poquito a poquito. Entonces fue tu primer contacto, ¿no es cierto? ¿Soñaste en algún momento desde pequeña con el éxito que estás teniendo ahora, con todo lo que estás logrando y alcanzando ahora? Nunca me imaginé. O sea, nunca me imaginé. Primero entrar en el rubro de belleza. Ok, ok. Claro, porque tú vienes de otro rubro. Claro, yo vengo del rubro farmacéutico. Farmacéutico, ajá. Y, o sea, no te voy a mentir, tengo amigas que sus mamás están en el rubro de belleza, pero nacional, y varias veces, ¿no? Me decían para que yo entre, porque como estaba en el área comercial, igual, pero farmacéutico, siempre me decían mis amigas, ay, que mi mamá te quiere inscribir, te quiere inscribir. Y yo, no, no, como que ahí... Pero que lo veías como que de pronto no es lo mío, no es para mí, o sentías que había algo que no cuadraba. Yo sentía que había algo que no cuadraba. O sea, como, mira, me gusta la excelencia. Ok, sí, lo sabemos. Sí, me gusta la excelencia. Y yo sentía que estas empresas no estaban al nivel de lo que yo quería si en algún momento pensaba en tener un extra, ¿no?, de ingresos a lo que ya tenía. ¿Por qué? Porque yo vengo de trabajar en laboratorios de investigación, ¿no? Yo he trabajado solo en laboratorios de investigación donde los productos tienen ese respaldo científico que lo encontré en Mary Kay. Claramente, porque tenemos un respaldo justamente de cada uno de esos productos. Y eso tú lo sabes. Y hoy que estás en este rubro de la belleza, ¿ves alguna diferencia, tanto de cómo era la dinámica justamente de lo que nos explicas, de la investigación de productos, bla, 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 la venta, qué sé yo, justo con el rubro que estás ahora, hay similitud, hay diferencia, ¿cómo es que tú ves eso? Sí, hay similitud. Todo lo que ahora, obviamente, para mí es más fácil porque enfrentarte a un médico, ¿no?, es algo de complicado porque tienes que saber, ¿no?, todo. Tienes que tener el conocimiento del producto y muchas veces tú conoces más el medicamento que el médico. Porque cuando el producto es nuevo, el medicamento es nuevo, el médico recién lo está conociendo y lo va a conocer conforme lo vaya a recetar. Exacto. Y es lo mismo aquí. Acá vosotras, como consultoras de belleza, tenemos que tener un conocimiento del producto más aún. Acá lo tenemos que probar. Porque ya digamos que tú eres tanto la que ofrece como la médico justamente que está dando el producto a conocer. Así es. Y ahí, mi querida Jackie, por ejemplo, porque sé que el éxito siempre lo has querido, pero ¿cuál era esa señora de pequeña y de pronto cómo fue esta hilación para llegar a pasito a pasito a como estás ahora? No, nunca soñé estar en el rubro comercial, ¿no? Yo cuando era pequeña quería ser diplomática. ¿En serio? Sí. Ok. Pero mira, mira lo que encontré. ¿Por qué quería ser diplomática? Ajá. Porque me encanta viajar. Ok. Oh, está aquí en el camino, ¿ah? Exactamente. Entonces, me encanta viajar. Y entonces yo decía, ay, una carrera, voy a estudiar una carrera que me permita viajar por el mundo. Ajá. ¿Y cuál era? La diplomacia. La diplomacia, claro. El tema es que cuando yo terminé el colegio, en esa época, la escuela diplomática estaba cerrada en el Perú. Ok. Entonces, dos, para estudiar, en la escuela diplomática tenías que estudiar Derecho. Ok. Y a mí no me gusta Derecho. Tú eres más extrovertida, tú eres más de... Aparte, yo soy de números. Exacto. O sea, cuando me hacen el examen, ¿no? El test, este vocacional, salvo que sale que yo tenía que estudiar cálculo matemático. Ay, no, qué divertido. Nada que ver, nada que ver con Derecho, ¿no? Nada que ver. Y es porque no me gusta leer. Lo único que he leído dos, tres veces en la Biblia. Y no he leído, y de verdad lo tengo que contar así porque no he leído ningún libro completo. El camino de cada quien y el talento de cada quien me dice que lo que te ponen es para... Lo que es para ti, es para ti. Bueno, quiero contarles también, chicos, chicas, que nos están escuchando, si de pronto, ¿por qué hablamos de viajes? Porque te cuento que tú en Mary Kay, si eres nuevo, te estás animando, te vas a escuchar ahí, te vas a enamorar, pues en Mary Kay tú puedes alcanzar esos viajes. Muchos viajes. Muchos viajes, ya lo dijo Jackie, que ha participado en varios, porque una cosa es cierta, que cualquiera puede viajar, pero viajar, decirlo a Mary Kay, es otra cosa. Solo nosotros. Solo, exacto. Y ellas son las que tú también lo puedes hacer. Así que si quieres saber un poco más, recuerda que puedes ingresar a www.merrykay.com.pe Y bueno, así también, Miyaki, ¿cómo te encuentro en redes sociales? Sí, estoy como Jackie Jordan, en SD, Jackie, J-A-C-K-I-E, Jordan, como el río Jordan, igualito. Como el río. En SD, ahí estoy, en Instagram, y también en Facebook. Perfecto, a mí también me pueden encontrar como gustavo.chavez.mk en el Instagram y en el Facebook, así que ahí van a poder conocer un poquito más de Jackie, de todas las cosas, de los viajes que estamos hablando, van a ver miles de fotos de Jackie en varios sitios. Miyaki. Ok, entonces tú dijiste, quiero ser diplomática, quiero viajar. ¿Cuál fue tu siguiente paso? Mi siguiente paso, cuando salió mi test vocacional, dije, ahora que estudio. O sea, siempre he buscado algo que me permita crecer, ¿no? Ajá. Cuando salgo del colegio, dije, voy a estudiar ingeniería de sistemas. Ok. Entonces, ¿no? ¿Cómo te va llevando a la vida? Sí, es verdad que cada paciente te va preparando para lo que viene y uno nunca lo sabe. Por eso a mí dicen que, y mira, hoy lo puedo entender y creo que tú eres, tú que eres una mujer de la palabra de Dios, es que realmente los tiempos de Dios son perfectos. Perfecto. y que cada cosa que Dios te pone en el camino siempre es por algo. Yo hoy más que nunca lo puedo entender. Pero va, cuéntanos. Entonces, estudiaste, me dices, eh, Terminé ingeniería industrial en la Universidad de Lima y no salía, pues, como carrera, sistemas. Y bueno, lo dejé ahí, terminé, me puse a trabajar. Lo primero que hice, mi primer trabajo fue en una planta, en una planta de garruchas. Las garruchas son las rueditas de las camillas, las rueditas de las sillas. Las chiquititas, las que son las grandes. Esas, no, esas son las chiquititas y las grandes. Entré a trabajar ahí en una planta, en la planta de producción, en producción específicamente y un asistente del gerente de producción. Ok. Todos los trabajadores eran hombres. Imagínate, pues, ¿no? Una mujer de 24 años que se acercaba para querer aprender cómo hacían, ¿no? La garrucha. Yo me acercaba y los obreros me apagaban la máquina y se iban. Sí. ¿Por qué? Porque era una mujer. Claro. Y para ellos, o sea, que ha sido una mujer ahí. Una mujer joven, además, ¿no? Como que recién egresada, como que, ¿por qué te hago caso? Claro, sí. Pero, yo como, en esa época, ¿no? Hasta hace muy poco, hasta la pandemia, yo pensaba que yo era terca. Yo usaba mucho esa palabra para autocalificarme. Yo decía, yo soy terca. Que después de la pandemia aprendí que no es terquedad, sino es resiliencia. Cuando algo no sale, yo no tiro la toalla. No. Lo que yo hago es insistir. Insistir hasta conseguirlo, ¿no? Entonces, yo seguí y me seguía acercando, me lo apagaba, lo miraba, me daba una vuelta y me iba. Igualito. Y seguía y seguía hasta que ciertas situaciones, yo tenía mucha llegada al gerente general, porque él fue el que me contrató, y unos temas ahí administrativos hicieron que yo los pudiera ayudar a los obreros a que les paguen sus sueldos a tiempo, ¿no? Porque no lo estaban haciendo. Y entonces, después de no querer que me apagaban la máquina, me enseñaban, me enseñaban todo, se hacía todo, ¿no? Pero esos mismos temas administrativos me gustaban mucho lo que aprendía, lo que hacía, pero esos temas administrativos me llevó a, después de un año y medio, dejar esa compañía, ¿no? Y cambié totalmente de rubro. Me fui a trabajar a otra compañía en el área comercial. Ok. Y ahí empieza mi carrera comercial. Ok. Lo primero que ahí voy a decirte es que, y sé que de pronto ustedes también hacen una llegada increíble cuando acabas de mencionar esto de la resiliencia. Y de verdad que bonito y creo que, así como yo, muchas personas que nos están viendo se pueden identificar porque efectivamente teníamos idea de que éramos tercos. Yo también era, o sea, era como que soy terco y a veces cuando decimos que seas terco tenemos idea de no dejar de orejas. Pero como tú les he dicho, qué bien es esto de insistir y persistir por lo que tú más quieres. Porque eso es resiliente. Porque aún cuando no te sacan las cosas ir por tus sueños es lo que te hace crecer. Así que de verdad que qué bonito, de verdad ha llegado. Y lo segundo es, ¿sientes que esto ha formado tu carácter? Porque yo siento que tú eres una mujer de carácter y eso me encanta porque siento que eres una mujer que impone respeto, que impone presencia. ¿Sientes que todo esto te ha ido formando? Sí, porque les cuento que yo era muy muy introvertida. No te creo. Tanto es así, ¿no? Que la promoción de mi ex esposo me puso la muda. Ok. Es una idea, ¿no? Yo cuando no conocía a alguien yo solamente observaba, miraba, calladita, no hablaba, ¿no? Era bastante introvertida, pero la vida te va formando también la necesidad de expresar lo que piensas y sientes te va formando y va formando tu carácter. Sí soy una persona, podría, de hecho, yo era introvertida, pero siempre tuve, ¿no? El carácter fuerte, siempre fui firme con mis convicciones y ahora mucho más, ¿no? Cuando yo le pido mucha sabiduría a Dios para no equivocarme porque somos seres humanos y nos equivocamos todos los días de nuestra vida. Sí, es verdad. Pero siempre trato de mantenerme bajo mis valores y principios, que esos vienen de casa, de formación, de mi casa y realmente, sí, el hecho de estar en Medicaid y tener que aprender de liderazgo porque pienso que nadie nace siendo líder. Nadie nace sabiendo de por sí. Exactamente. Algunos, algunas, ¿no? Algunos tenemos un poquito esos, tenemos esos dones de repente que los descubrimos, los vamos descubriendo de acuerdo a... O desarrollando, si quieres, los tengo. O desarrollando también, ¿no? Y sí, pues me he dado cuenta que que tengo, tenía algunos que yo misma no los había descubierto y otros que no los tenía y que los estoy desarrollando. Sí, pero el día justamente es aprender si es que nos equivocamos y mira que bonito lo que estás diciendo porque viene un poco de la mano con lo de ser resiliente que al final también es lo que vas a decir es ser fiel a ti mismo, a tus convicciones, a tu manera de ser y hoy más que nunca, ¿no? Que de pronto, de pronto hasta la gente suele juzgar, suele señalar, pero qué importante es mantenerte fiel a tus creencias y a tus sueños porque al final es lo que te lleva a seguir avanzando. Ok, siguiente paso, tu mundo comercial ahora. ¿Cómo fue eso? Sí, mira, entré primero a trabajar fondos colectivos, ¿no? Luego de fondos colectivos en una empresa que vendía todo lo que era hardware y software, ¿no? Ok, un poquito todo ¿cómo has hecho? Sí, ahí fui creciendo porque ya era gerente de ventas, luego pasé a trabajar a un banco, también en el área comercial y estando en este banco es que una señora que trabajaba conmigo me dice, están buscando representantes médicos en un laboratorio donde trabaja mi hijo, y digo, pero yo no sé nada de medicamento, y yo casualmente eso es lo que buscan, buscan a alguien que no sepa nada porque en ese laboratorio los forman, es un laboratorio americano de investigación, mi hijo postula, ¿qué pierdes postulando? Y ya mi contrato estaba terminando en este banco, entonces digo, bueno, vamos a verlo, vamos a ver qué pasa, postulamos más de 500 personas y entramos 12 dentro de ellas, entonces dije, bueno, si te van a formar, qué bueno, eso sí, me encanta aprender, y eso creo que hizo que yo decidiera dar ese paso, intentar, intentar por algo diferente, algo que nunca en mi vida había visto, que eran medicamentos, y de ahí, bueno, ya me desarrollé pues casi 20 años en la industria farmacéutica. Jamie, aquí mira, toquemos un punto que me parece súper bonito, es atácito, pero creo que, nuevamente, mucha gente se está identificada, este romper el miedo a intentar hacer cosas diferentes, que es un poco lo que sucede, y ahorita vendramos luego a Mary Kay, pero es lo que pasa cuando tú le ofreces de pronto la oportunidad de hacer algo distinto a alguien, esto de, ay, qué miedo, podré, no podré, cómo será, tú lo hiciste. Pero si no lo intentas, ¿cómo vas a saber si puedes? ¿Cómo vas a saber si puedes? O sea, no hay forma de no, porque te vas a quedar siempre con eso, vas a mirar de repente a otras personas que son exitosas, ¿y tú qué vas a decir? Y yo no lo intenté. Yo me sentiría frustrada, de verdad, de ni siquiera intentarlo, y pienso que todos podemos, todos podemos. El único requisito es querer, que nada más, querer, y lo intentas, obviamente, de la mano de alguien que te pueda ayudar, que te pueda guiar, dejarte guiar. Es mejor, o sea, llorar porque te equivocaste, pero supiste que lo intentaste, intentaste, a quedarte con él, ¿qué hubiese pasado, no? Y va de la mano, el segundo punto es, no ser mezquino con uno mismo. Y de verdad, qué bonito, porque estamos creo que en una cultura, no sé si del país, no sé si regional, en las que a veces uno tiene que ser como el sacrificado, ¿no? Como que yo me tengo que matar, o sea, no importa que mi trabajo de las 24 horas me den algo mínimo, que yo sufra, que no me guste lo que hago, pero es algo seguro, no importa. O sea, ¿por qué tú mismo te estás privando de hacer lo que te gusta y además ganar? ¿Seguro? Seguro que te despiden cuando ellos quieren. Es lo único seguro. Es lo único seguro. Para otras personas, seguro que te despiden cuando ellos quieren. Aquí nadie te despide, acá tú mismo te despides si quieres, ¿no? Pero aquí nadie te despide porque es tu negocio propio, tú eres tu gerente, tú manejas tus tiempos, tu economía, tú manejas todo, ¿no? Entonces, sí pienso que es importante disfrutar lo que haces. Yo disfrutaba mucho de mi trabajo, disfruto mucho, ahora mucho más de lo que hago y es encontrarle, ¿no? Encontrarle el caminar que tú durante todo el camino para llegar a donde quieres llegar porque cada uno puede tener un objetivo diferente, disfrutes el camino y porque nadie te tiene que obligar a hacer lo que tú no quieres. Nadie te quiere. Y esa pasión de la que tú hablabas. Claro. Y de verdad que acá yo digo, no hay forma que no te guste. Hay que encontrar en lo que haces el disfrute. Vas a sentir, yo particularmente, es una frase que yo siempre uso y es cuando tú disfrutas lo que haces, no trabajas. Es verdad. No trabajas. Totalmente de acuerdo contigo. Sientes que no trabajas. Entonces, qué rico, ¿no? Esto está bonito. Eso no es trabajo. Esto es divertido. No sé cuando sea. Me encanta a mí también. Mi Jackie, hago un paréntesis ahí porque mencionaste algo y también quiero saber, tú dices, mi papá, ¿cómo era Jackie Jordán de niña hija? A ver, como mi papá. A ver, mi papá era una persona muy parca y creo que yo también por eso era así muy parca. Y era, digo, era parco porque con los años fue cambiando, ¿no? Ok. Pero mi papá tenía ese carácter fuerte y creo que yo también de alguna manera lo he sacado porque yo veía a mi mamá, mi mamá siempre ha sido muy dócil, muy sumisa y a mí eso no me gustaba. Ok. Entonces... Pero si eres querendona, o sea, yo entro a tus lados así como de... Tienes un poquito de ambos, creo. Claro, sí, soy querendona, soy cariñosa. Apapachadora. Sí, pero, o sea, no como mi papá, porque mi papá era muy parco y aparte que saqué lo de mi mamá es re contra, cariñosa, eso. Y tengo un hijo porque tengo mellizos y mi hijo es así de querendón, todos los días me da un beso. Ay, qué bonito. Todos los días me abraza, todos los días me dice, gracias porque le llevo un vaso con agua. Ay, qué lindo. Ese es el amor, ese es el amor que realmente fluye y que de pronto, no sé si hoy no está tan valorado, pero las muestras de cariño creo que es, son esos pequeños detalles que te cambian el día, que te cambian la semana, que te cambian la vida. O sea, y creo que no hay nada más bonito en el caso de los chicos que tener esta muestra de cariño de los papás, de las mamás, yo también, de hecho, se me pasó un besote para mi mami, me has hecho recordar muchos momentos con ella y qué bonito que puedo hacer así, pero, ¿y eras traviesa? Eras... No, era bien tranquila, estudiosa, estudiosa, tenía los primeros puestos de colegio, estaba entre los tres primeros, pero sí, no, yo no era traviesa, no era traviesa, mi hermana la segunda, sí, era totalmente traviesa y a veces me caía a mí también por las travesuras de mi hermana. ¿Ok? Me decía, ¿y tú por qué no la viste, no? Que no nos llevamos mucho, porque año y medio nomás nos llevábamos. Ah, no es nada, no es nada. Pero sí era bien tranquila, bien, como te digo, bien tranquila, estudiosa, hacendosa, me encantaba limpiar mi casa. ¿En serio? Me encantaba. ¿Uy, ya novia? Un día mi hermana limpiaba y yo cocinaba en vacaciones, ¿no? Eran vacaciones y viceversa, al día siguiente íbamos cambiando. A mi hermana me encanta cocinar, por eso eché. Ok. Y a mí me gustaba limpiar, entonces yo decía, Madeleine, ya pues, tú cocino el día otra vez y yo limpio, y yo limpio. Y cuando a mi hermana le tocaba que ella decía, ahora de castigo vas a cocinar tú, cuando yo al día siguiente iba a ordenar y abrí el clóset y ¡buah! caía toda la ropa. No sabes lo que es. Por cierto, ¿cuál es su plato de comida favorito? Ya que has hablado de comida. Los herines verdes y me salen deliciosos. ¿En serio? Bueno, hay que hablar que la próxima, el próximo programa que hagamos será con... Y eso que se lo puedo comer, me gusta mucho el de herín verde con su bistegro. Ah, el poquito. Lo estás provocando. Hasta, sí, mi bistegro lo puedo comer, ¿no? Sí. Me encanta. Su cremita la guancaína, ¿le pones? Uy, también me sale una guancaína. Queda el próximo programa que hagamos ya aquí en la cocina y obviamente yo estaré encantando, ¿no? Porque ya... Son mis fuertes, ¿no? No tengo otros platos fuertes porque como no me gusta cocinar, pero lo que me gusta lo preparo con amor y me sale delicioso. Y entonces, ¿qué hacemos que hoy en día te gusta... Bueno, te gusta preparar tu tallarín verde, no vamos a decir que la cocina, tallarín verde. ¿Qué más te gusta? La playa. Ah... Amo, amo disfrutar de un día de playa, el aroma del mar, ¿no? La brisa del mar, ese aroma me... No sé, de pensar, no más de lo mismo de lo que me gusta. ¿En todo el año, en cualquier temporada? En cualquier temporada. Más en verano. Claro. No sé si se nota, pero... Este es el fin de semana... Sí, estás con un bronce increíble, ¿ah? Me invitaron unas amigas de un ex laboratorio donde trabajamos. Entonces, me invitaron el fin de semana, éramos ocho amigas y muy lindo porque maquillé a una de ellas, ¿no? Porque tuvimos nuestra noche de blanco, las maquillé, algunas cosas que vieron que yo también usaba, me pidieron, ¿no? Y sin la... sin el... De repente, esa intención de yo de querer que prueben o me compren, pero ellas vieron y también, obviamente, ven como está mi cutis de cuidado, ¿no? A pesar de que me expongo mucho al sol porque me encanta. Pero tu piel está radiante. Sí, para la edad que tengo, obvio. Queda unos 25. 25 más 25, más. No, pero tan guay. Es de verdad tan guay. Própido. Ya que estamos entrando en temas de maquillaje y color, de pronto, llega a tu vida Mary Kay. Ya nos contaste al inicio que fue Patricia Torker la que te habló un domingo y te dijo hoy me voy así que hoy sí o sí. Entonces, tú tomas la decisión de decirle sí a Mary Kay. Ese mismo día. ¿Qué pasó luego? Luego de probar los productos porque me hizo probar el Time Wise Repair porque ya en esa época ya tenía 51. Ya sacaron la cuenta. No. Y ahí, solo para decir chiquitito, mis queridas chicos, chicos, que nuevamente, si de pronto eres nuevo o si de pronto ya lo conoces, Time Wise Repair es una de las líneas top de cuidado en la piel de Mary Kay. Realmente recuerda que si quieres más información puedes ingresar a www.marykay.com.pe Y nuevamente, Jackie, ¿cómo te encuentran en Instagram? JackieJordan.nsd Ahí está. En Facebook igual. Igualito. Y a mí recuerda me encuentran como Gustavo.chávez.mk Seguimos. Entonces dijiste sí. Pero no solamente fue eso, ¿no? El probar, primero porque yo no me cuidaba y perdóname porque también antes teníamos esta cultura de no cuidarnos mucho y por sí nosotros como sociedad creo que como peruanos era no cuidarse. Si la mujer no se cuidaba, el hombre peor, ¿no? Porque no era de hombres cuidar. Yo no me cuidaba. Entonces creo que a nadie nos enseñaron de pronto esas generaciones, nuestras generaciones, digo, porque estamos por ahí en nuestras generaciones, como que no era mucho esto. Hoy en día creo que también hemos aprendido cuán importante es tu cuidado personal, cuán importante es cuidar tu piel, porque ojo, no es solo apariencia, es sentirte bien contigo. Es parte de quererte. Es parte de quererte. Y Mary Kate te da esta oportunidad no solo de crecer y avanzar, sino de que tengas ese amor por ti misma. Así es. Y me gustó mucho lo que sintió mi piel en ese momento, pero me gustó también el imaginarme que podía tener un ingreso extra a lo que yo ya estaba percibiendo como representante medio. Entonces, mis hijos en ese momento tenían 14 años, hace 6 años, y dije, 3 años más van a ir a la universidad, necesito ese extra. Dentro de 3 años voy a necesitar ese extra. En ese momento, lo que yo ganaba como representante médico no me sobraba, tampoco me faltaba, pero me iba a faltar, ¿no? Con el tiempo. Entonces dije, este va a ser mi ingreso extra. Siempre he tenido ingresos extra, siempre. Antes viajaba, traía mercadería para vender a mis amigos, mis colegas, ¿no? En la entusia farmacéutica. Y dejé de viajar por temas personales, por mis hijos que estaban más pequeños. Entonces, ahí fue donde decidí, dije, voy a quedarme con, voy a intentarlo, porque finalmente nunca había estado en este rubro. Y sobre todo, lo que me gustó y lo que me contó Patricia fue el respaldo científico, porque cuando yo iba donde un médico yo le hablaba de que se hacía investigación de ese estudio clínico antes de que ese medicamento haya salido, de los resultados del estudio clínico. Y yo vi también que en Medicaid había eso, ese respaldo científico, que se hacía investigación clínica. Entonces dije, eso tiene que ser bueno. Por dicho paso, chicos, tenemos fórmulas patentadas, ¿qué es lo que nos dice? O sea, realmente respaldo científico. Así que... Y eso fue lo que a mí me convenció. Como yo venía de ese rubro, eso a mí me convenció. Y dije, lo voy a intentar. Y entonces, y comenzó, ¿no? Y comenzó el camino, ¿no? Y comenzó el camino, las reuniones, las capacitaciones, no faltaba ninguna capacitación. Y a veces estaba, pues, ocho de la noche, que eran las capacitaciones por, ¿no? Por Zoom, ya existía el Zoom en ese momento, ya existía. Yo iba manejando, regresando de visitar un médico, ponía mi celular ahí para que Patricia vea que yo estaba conectada, ¿no? Por respeto y porque yo quería capacitarme. De ahí fui a la primera sesión de belleza que Patricia trajo de invitada a María Concelo Piqueras, que es una directora destacada ahí en Estados Unidos. Ella fue la que nos entrenó desde cómo poner la mesa para hacer una sesión de belleza. Hicimos la sesión de belleza y ahí fue la primera sesión, la segunda, ¿no? Porque la primera fue con Patricia, la segunda ya un poquito más estructurada de cómo teníamos que hacer una sesión. Y comencé, ¿no? Comencé a trabajar los fines de semana porque de lunes a viernes era representante. Y ahí hay que lo mencionas nuevamente para quienes nos están viendo. Una sesión de belleza, lo dijimos hace unos segundos, es que tú puedas probar el producto, pero, como nos dice Jackie, no es simplemente el hecho que vas y te pruebas, ¿no? Hay todo un trabajo de por medio porque Mary Kay lo que nos caracteriza justamente es desde la presentación, desde el producto que te dan, porque justamente la labor así fundamental y importante que hacen nuestras queridas consultoras, en este caso nuestra directora nacional, es justamente ver tu tipo de piel, qué te puede recomendar. Así que, nuevamente, si tú aún no has probado un producto de Mary Kay, te invito a que busques ya mismo una consultora cercana, sino a Jackie o a la consultora de tu preferencia para que ya mismo tengas tu sesión de belleza y puedas conocer las bondades y beneficios que los productos de Mary Kay tienen y cada vez hay más, así que ya mismo tenés. El momento es hoy. El momento es hoy. Entonces, Miyagi estructuraron toda la sesión, toda la aprendiz absorbiste y entonces tú dijiste Mary Kay es para mí. Sí. Esto es Mary Kay. Dije esto es para mí. Les cuento que obviamente como soy mamá y papá, necesitaba, desde el primer momento vi que quería quedarme solamente con Mary Kay, pero necesitaba yo tener los ingresos que tenía por el lado de mi trabajo dependiente y comencé a trabajar y dije, el día, yo dije así, el día que yo gane lo mismo que gano en la industria farmacéutica como representante, ese día yo me voy. Y fue así. Me acuerdo que tuve un viaje a Colombia que Patricia me llevó en octubre del 2018, un año, había pasado desde que me había iniciado, ¿no? Ya era directora de ventas independientes y regreso de ese viaje y yo vine ya con otro chip. dije, tengo que dejarlo. Y me acuerdo que mis amigas, mis colegas de la industria donde yo trabajaba en el laboratorio me decían, pero no te vayas porque vas a perder todo lo que... Todo lo que ya has hecho antes. vas a perder todo tu... tu... este... ¿cómo se dice? Todo lo que te... Los beneficios. Los beneficios. Todos los beneficios que uno tiene cuando trabaja en una empresa, ¿no? Los vas a perder todos, no te vayas, no te vayas. Pero como Dios es bueno, siempre, y yo le decía, ay, señor, no sé cómo hacemos, pero no quiero renunciar, que me digan que me voy, quiero negociar mi salida. Yo quería negociar mi salida porque de verdad que era un monto bastante importante que yo iba a perder, ¿no? Y finalmente fue así. Las cosas se dieron de octubre que yo decidí irme. Realmente sucedió en marzo, seis meses después. Y... Y miren que yo esos casi dos años hice los dos trabajos. Mi trabajo como representante médico de lunes a viernes, de ocho de la mañana a ocho de la noche, y los sábados y a veces domingos este medité. Y así todo me convirtió en directora a los siete meses y así todo dije, voy, ahora ya puedo dejar. Cuando yo dejo la industria farmacéutica por completo en marzo del 2019, yo ya ganaba más de lo que había ganado, lo que ganaba mensualmente en el otro trabajo, donde mi aumento, obviamente, era totalmente irrisorio de año a año, ¿no? En cambio acá tú ves pues que tus ingresos se duplican, se duplican. Y es tu trabajo. Simplemente tu trabajo, simplemente. Entonces ya cuando yo le comienzo a dedicar el 100% a Mary Kay, ya las cosas cambian, ¿no? Ya ese año en el 2019 comienzo a debutar directoras, ya mi unidad comienza a crecer tremendamente. Ya era bastante grande y por eso también yo me quería ir porque sentía que necesitaba dedicarle más tiempo. Eso es lo que yo sentía, que necesitaba dedicarle más tiempo y no lo tenía por mi trabajo como dependiente. Y mira, como tú lo dijiste al principio, los tiempos de Dios son perfectos y era el momento preciso para que yo me dedicara y comenzara a crecer porque así como les he dicho el sábado que soco mis compañeras, mis ex compañeras, colegas de la industria farmacéutica le digo, si yo no me iba en el 2019, me iban en el 2020 como las fueron ustedes, les digo, ¿no? Porque cuando llegó la pandemia, tanta gente salió de sus trabajos y no, y realmente una pena, o sea, tomé la decisión respaldada porque yo sentía que Dios me estaba respaldando, respaldando mi decisión a pesar de que mi mamá, ¿no? De una manera me dijo, estás lenta, ¿cómo vas a dejar ¿Cómo vas a dejar eso? Y yo después le dije a mi mamá, seguro me despedían en la pandemia, como sucedió, ¿no? Con casi todas, casi todas. ¿Qué es tu mami? Ahora mi mamá me dice, se queda callada, me queda mirándonos, si tienes razón, hijita, a ver, digo mamá, Dios no se equivoca, Dios no se equivoca. Cuando nos guía y nos ilumina para tomar la decisión y nos dejamos guiar de hecho que son las mejores decisiones y no me arrepiento y no me arrepiento porque mira cómo pude comenzar a crecer el 2020 si bien, si no fuera por la pandemia, ¿no? Ajá. Fue el año, fue un año maravilloso, crecimos muchísimo, nos multiplicamos tremendamente y quitando la pandemia y quitando la pandemia, está demostrado que detrás de una gran crisis hay una gran oportunidad. Obviamente la gran crisis era la pandemia en ese momento y era o te agarrabas, como yo digo, te subías a la ola porque la ola comenzó a crecer en Mary Kay. Exacto, y mientras, tú lo has dicho, ¿no? Mientras habían de pronto empresas, negocios, qué sé yo, que se iban acabando, Mary Kay fue creciendo. O sea, para que se puedan dar cuenta que esto realmente es un negocio que en cualquier momento, en cualquier situación lo puedes desarrollar porque independiente de, o mejor dicho, además de que realmente hay un cambio en tu vida, pues tienes las ganancias que tanto se necesita porque pues todos hoy en día queremos que ganar plata, entonces créeme que es una muy buena oportunidad. Mary Kaycita, ¿y cómo fue tu persona? Pues eso, empezaste, me dijiste, pues le eras consultora, a los dos años ya te debutaste como directora. No, debuté como directora a los siete meses. A los siete meses. Sí. Yo empecé a septiembre del 2017 y en abril del 2018 ya era. Ay, qué éxito. Luego, ¿cómo fuiste? ¿en cuánto tiempo fuiste al senior? Ya, eso fue en el 2018 que debuté y me convierto en senior en septiembre del 2019. O sea, tú has ido avanzando literalmente así nada más de año en año. Cuando ya dejo el trabajo. El trabajo de representante médica. Dejo el trabajo ese año, en el 2019. Ahí es que yo recién puedo comenzar a debutar porque ya le comienzo a dedicar más tiempo. Más tiempo. ¿Y luego, ¿en qué año te haces en ejecutiva? Eso fue en el 2019. En el 2020. ¿En el 2020? En la pandemia, en septiembre también. ¿Y debutó como nacional? En el 2021. En el 2021. Claro. O sea, tú has sido literalmente dando un pasito así, escalón, escalón, así avanzando. 2019, senior, 2020, ejecutiva, 2021, nacional. ¿Se dan cuenta que todo se puede? O sea, que no son palabras que les decimos de que, ay, que tú puedes, que... Pero yo te voy a decir algo, Gustavo. Cuéntalo todo. Te voy a decir. Cuando yo dejo mi trabajo como dependiente, 2019, marzo, no comienzo, arranco abril, yo comienzo a escuchar mucho a Patricia y Patricia me dice, en dos años te puedes convertir en directora nacional. Y yo te soy bien sincera. No creías. Como muchas personas que no... No creía. Dije, dos años tan poquito tiempo. No hay forma. Así, no hay forma. No hay forma. Y dije, no, no creo. Y si sacamos la cuenta, yo comienzo, mira, abril de 2019 que comienzo a darle el 100%. Porque cuando le digo a Patricia, Patricia, voy a renunciar, está segura, está segura, está segura, estoy segura. Entonces me dijo, dos años, si te dedicas y te dejas guiar, en dos años se convierte en nacional. Abril 2019 y yo debutó como nacional en junio del 2021. Dos años. Por un poquitito. Dos años. Reunimos dos años. Dos años. Entonces sí es verdad. Es verdad. Si tú le dedicas el tiempo. Y qué bonito que me enseñas esto, Miyake, porque pasa y eso también lo necesitamos al principio de que ese temor de que si lo hago o no y al final todo se resuma en tu trabajo. Cuando tomas la decisión. Porque sea aquí o en cualquier otro lado, cualquier cosa que tú hagas, si tú no pones un trabajo real de tu parte, nada funciona. Nada sucede. Entonces esto es básicamente tu trabajo. O sea, tú tomas la decisión de hacer que las cosas funcionen y funcionan. Te pones una meta de dos años y eres nacional. Exacto. Y no paré, ¿no? Y hubiera podido ser antes, pero bueno, nuevamente los tiempos de Dios son perfectos. Las cosas se fueron dando, el 2020 fue maravilloso, nos multiplicamos y permitió, el 2020 permitió que pudiéramos formar esa área para que en el 2021 declarar nuestra área como área nacional. Y hoy en día es una de las mujeres más exitosas que tenemos aquí en la compañía y además estamos orgullosos y a nivel personal feliz de, como lo dije al principio, conocerla años. Y pasito a pasito he ido viendo cómo justamente esta increíble mujer ha ido brillando cada vez más. Villaquisita, ya casi, casi por terminar. ¿Hay un antes y un después para ti de Mary Kay? Sí. Yo no sabía de lo que era capaz. A mí me dediqué y me está dejando mucha enseñanza. Mucha enseñanza porque yo les estoy agradecida a Dios que ha traído a mi área mujeres que me dejan una enseñanza de vida. Porque tú puedes aprender de los productos, puedes aprender cosas que necesitamos aprender. Pero la enseñanza de vida que me están dejando mis directoras y consultoras no tiene precio. Y me encanta cuando alguna consultora o directora me dice qué sería de mi vida sin Mary Kay. Qué lindo escucharlo, ¿no? Y qué sería de mi vida sin Mary Kay. Y esas palabras son a veces lo que te reconfortan el alma, ¿no? Lo que tú dices vale realmente la pena lo que estoy haciendo y es donde te das cuenta que la misión de la compañía es real. Que nuevamente no son solo palabras sino que realmente cambias vidas, ves esa sonrisa en una persona y que te diga gracias por haberme dado la oportunidad yo creo que y lo sentimos creo que lo cuento con la misma pasión yo siento que es esas cosas que te enriquecen el alma. Así es. Así que te necesito un ping pong de palabras. En una palabra me lo describes, ¿ok? Empezamos, a ver. Familia. Mi mami y mis hijos. ¿Hijos? El segundo amor de mi vida primero es a Dios y luego a mis hijos. Ay, qué hermoso. Patricia. Wow. Agradecimiento. Total. Dios. Lo mejor en mi vida. Negocio independiente. La parte que esperaba. Lo que yo esperaba. Nacional. Responsabilidad. Una gran responsabilidad. Mary Gay. Lo máximo. Una bendición. Una vez me preguntaron. Me dijeron, dime en una sola palabra en... Dime tu liderazgo. En día tu liderazgo. Sí, sí, sí. Me dijeron, en una sola palabra dime qué es Medicaid para ti y yo le dije, esa sola palabra es bendición. Porque es un paquete completo. Exacto. No es solamente dinero. Es todo. Es todo. Y esa es la filosofía que la compañía tiene cuando decimos cambiar vidas es que tienes que vivir. Tienes que vivir para que tú sepas justo, ¿no? que hay un antes y un después que puedas descubrir qué cosas puedes, qué cosas creías que no podías y hoy te das cuenta que eres capaz de poder hacerlo ni hablar del tema de ganancias. No, es que es un todo. Te invito y creo que invitamos a que si aún tú no eres parte de esta linda familia yo te invito a que tú también seas parte de este gran cambio. Así que dile sí a la oportunidad que realmente va a cambiar tu vida. Jackie, muchísimas gracias. Solo me queda decirte o mejor yo solo tengo palabras de agradecimiento pero a nivel general. No solo por ese momento increíble que nos has regalado sino porque nuevamente porque a través de esos seis años he podido conocer a una mujer que es ejemplo, una mujer que realmente inspira, una mujer que con esa personalidad arrasante a todos y a todos a nivel personal nos deja demostrar que las cosas sí son posibles. Gracias por ser esa guía para muchos, para mí, te lo digo también y eres esa mujer increíble porque de alguna manera tenemos un rato de amistad por los años que nos conocemos y eres una mujer maravillosa. Gracias por todo eso, gracias por ser parte de Mary Kay. Gracias a ti, Gustavito, porque a través tuyo puedo sentir el cariño, el asmo de sentir importante que Mary Kay lleva en las venas de todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, y aquí sí que mis queridas chicas, chicos, nos estamos viendo en una próxima oportunidad, así que cuídense mucho. Chao, chao. Pero, tampoco quería que me salga humo por las orejas. Ok. Entonces, porque perfecta no soy. No, bueno, nadie, nadie perfecto. Mis amigas que no eran muy numéricas se sentaban alrededor mío. Ok, y ahí, ya que hoy serán amigos, ya que ayúdame, ayúdame, ayúdame. Entonces, si no te has maquillado, te amas, no me ha maquillado. Y digo, nadie me ha maquillado. Yo me he maquillado. Tu cocina. Tu cocina. Y tú sufriendo. Y yo sufriendo porque no me gusta cocinar. Eran las mudas. Y ahora no hay nadie me para. Yo, ahora nadie me para.